Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, donde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso tan lindo Que cuando soy yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedó tu pasito Y solo mírame Con eso tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una reservita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se enlizó, tunda el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y está lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso y está lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mío Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca paro Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Se volquen Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro San huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!